¡Hola! ¡Llegó el! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Serrante! ¡Serrante! ¡Esos pantalones beiges! ¡Está cerrado! ¡Está cerrado! ¡Está cerrado! ¡Está cerrado! ¡No! ¡Vení! 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 ¡Está cerrado! Agustino Mudo Yo pensé que participaba de la pluma ¡Ahí estás ahora sí! Agustino Mudo Con razón estuve metiendo todos chistes y no se le ríe a nadie y digo, bueno, no deben ser tan buenos Agustino Mudo te digo Agustino Mudo ¡Mute! ¡Mute! ¡Qué cosa! Bueno, ¿hacemos la recorrida? No, ya está. Traje la misma ropa del otro día ¡Ay! ¡Ese cuerpo! ¡Ese cuerpo trabajado! ¡Quiero que desfile! Es muy impresionante Le decí desfile y se activa, ¿eh? Pero es una cosa tremenda El desfile Decime de quién querés que haga ¿A quién querés que emite? Lorena, ¿la imitaste ya? No, no, nunca No, no Sin atarse los zapatos ¿Sin atarse los zapatos? Bueno, Lorena Me puedo llegar a caer Sin atarse los zapatos No, 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 claro Matute apagando el pucho No, matute que sea acá ya ¡Otra vez! Así, ayer No, Lorena, Lorena Si no, el desfile de Guillermo López A ver, Guillermo ¿Cómo es Guillermo? No, se queda quieto Pero es que no te quieres tener ¿Se desliza así? ¿Viste? Es una especie de estatua así, Guillermo Te quiero mucho, Guillermo Bueno, va Lorena Llegué, chico, llegué Tú listo Ay, Lorena No, escúchame una cosa Le mandamos un beso Porque debe estar en maquina No, te queremos mucho, Lorena Sí, obvio Tiene buena onda Tiene buena onda Tiene buena onda Ahí está Bueno, muy bien